La Tempestad La Tempestad En el nombre de Jesús Desaparece la enfermedad Declara tu sanidad Declara tu libertad Tu llanto se convierte en gozo Y hoy comienza en ti un día nuevo ¿Por qué te sientes así? Si yo estoy aquí No quiero verte sufrir Aunque la enfermedad Ha tocado tu puerta Y sientes que Ya no tienes las fuerzas Se levanta las horas Sientes que estás ahogando No hay algo en ti que dices Sigues luchando Declara tu sanidad Declara tu libertad En el nombre de Jesús Desaparece la enfermedad Declara tu sanidad Declara tu libertad Tu llanto hoy se convierte en gozo En el nombre del Señor Ya no hay más por qué temer Ya no hay más por qué dudar Solo escucha su voz en el desierto Tú no estás sola Él está contigo Han prometido cuidar de ti Si Dios contigo Quien contra ti Levántate y resplandece No te dejará caer Declara tu sanidad Declara tu libertad En el nombre de Jesús Desaparece la enfermedad Declara tu sanidad Declara tu libertad Tu llanto se convierte en gozo Y hoy comienza en ti un día nuevo Tú no te dejará caer Y hoy comienza en ti un día nuevo Oye Gracias por ver el video.